Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Amables oyentes, enviamos un saludo a quienes están en sintonía en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube y en Twitter somos arroba senadogobco, siempre con el numeral o hashtag Voces del Senado. A todos, a todos nuestros oyentes, ¡muy buenos días! Nos contamos que el presidente del Congreso, Lidio Arturo García Turbay, informó que envió una carta al jefe de Estado solicitando que los excluya del derecho que prohíben las reuniones de más de 50 personas para poder realizar sesiones presenciales en el Capitolio. Pero con exclusiones reales para nosotros poder ver si tenemos la posibilidad de trabajar presencialmente las plenarias. Nosotros no podemos violar las medidas sanitarias que están establecidas y pues no me quiero ver abocado a sanciones disciplinarias o cualquier tipo de problema jurídico más adelante. Hoy las cosas son color de rosa, pero cuando salga la presidencia me vienen los problemas jurídicos sin ningún tipo de problemas. Entonces, nosotros indudablemente debemos acatar las medidas como servidores públicos. Nosotros tenemos exenciones, o sea, tenemos la posibilidad de salir a las calles sin ningún problema. Estamos dentro de las exenciones, pero no para incumplir las medidas que están establecidas. Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo Segundo vicepresidente, Alexander López Maya El secretario general, Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carrajín Estos hechos también fueron noticia esta semana en el Legislativo. Congresistas de la Comisión Quinta solicitaron al gobierno gestionar ayudas para los pequeños y medianos emprendedores de la producción textil, frente a la preocupante situación que tiene el sector. Opiniones divididas al interior de la Comisión Primera frente a sesiones virtuales, las cuales no impidieron que los senadores coincidieron en la urgencia de los debates de control político a funcionarios de gobierno. Salvavidas para el transporte aéreo apoyaron integrantes de la Comisión de Asuntos Económicos del Senado. Senadores de la Comisión Séptima hicieron un llamado al gobierno para aliviar las necesidades de los colombianos en la cuarentena nacional. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Ante la reapertura de varios sectores de la economía nacional, los senadores de la Comisión Quinta se reunieron con empresarios de la industria del cuero y el sector textil para conocer las necesidades que tienen actualmente por la falta de recursos. La reunión no presencial además contó con la presencia del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, a quienes los congresistas propusieron algunas soluciones para ayudar a estos emprendedores. Ampliación de este informe en la voz de Gloria Moncayo. Dentro de los asistentes a la comisión, la representante de los comerciantes informales del calzado en la Unión Nariño, Jennifer López, solicitó ayudas al gobierno frente a la falta de ingresos que poseen a raíz de la crisis. Nosotros queremos que nos tengan en cuenta en cuanto al subsidio de nómina que el gobierno está gestionando, pero realmente somos informales. Hay muchas familias que no tienen con qué subsistir. Necesitamos una ayuda a través de un subsidio monetario para poder cubrir la canasta familiar de cada uno de nuestros hogares y especialmente de nuestros empleados que no les está entrando ayudas de nada. No presentan un certificado de legalidad ya que nosotros somos informales y solamente pagamos Cámara de Comercio. Necesitamos también el apoyo y el acompañamiento del gobierno para poder sobrellevar esta crisis y así colocarnos al día porque la idea también es de seguir emprendiendo y que esto nos ayude a mejorar. El senador Eduardo Pacheco, de Colombia Justa Libres, le pidió al ministro de Comercio tener en cuenta a los pequeños y medianos empresarios textiles en el país. Primero, darle prioridad a la producción local, ya que esta situación no ha sido más que un remate al negativo crecimiento que ha tenido la industria del cuero y sus manufacturas nacionales y la industria textil, en parte por las importaciones que opacan la mano de obra colombiana. La segunda recomendación sería incentivar el crecimiento en las colaboraciones y alianza entre las empresas de estos sectores para reforzar su capacidad de producción. La tercera recomendación, sin afectar la libre competencia, se requiere urgente limitar las importaciones de productos relacionados con la industria del cuero y sus manufacturas y productos textiles. Creo que esto es urgente. Además de eso, ajustar el pago de interés durante el tiempo del desplazamiento de las cuotas de capital y mantener o ampliar el plazo del crédito hasta máximo seis meses adicionales. Una consideración y recomendación sería mantener los aranceles aprobados en el Plan Nacional de Desarrollo, que le va a ayudar a impulsar marges de economía. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, afirmó que la industria textilera ha dado buenos frutos en la comercialización de algunos productos. Como ya lo decía, y el senador Pacheco también lo dijo, este es un momento en donde hay una gran crisis en los sectores de la MIPIME, del turismo, también de la industria en general. Y yo creo que es importante tener dos palabras para abordar lo que estamos viendo en el día de hoy. Una residencia. Yo creo que es un momento en donde tenemos que sacar adelante toda esa capacidad que tiene Colombia para construir y para aprovechar oportunidades. Mire, entre el 30 de marzo y el 2 de mayo se han exportado en tapabocas desde Colombia dos millones de dólares. El año pasado nos exportó un peso. O sea, los colombianos sí somos capaces de aprovechar oportunidades y tenemos cómo aprovecharlas porque tenemos esa educación y dosis de resiliencia. Este simplemente es un ejemplo para decir que aquí hay un sector empresarial que está haciendo la tarea y que va a seguir haciendo la tarea para salir adelante. A su vez, el senador liberal Guillermo García Realpe insistió en redirigir estas empresas hacia la producción de elementos de bioseguridad para el sector de la salud. Muy bueno lo de las compras públicas a la industria nacional sobre el tema de tapabocas, gafas, otros elementos de bioprotección. Pero también estimulemos las compras, señor ministro, de zapatos, ropa, gorras, polainas de bioprotección del personal médico en Colombia. Ellos pueden suministrar, ellos pueden hacer una reconversión y la verdad son muy creativos y muy imaginativos. Es decir, esa línea verde creo que se llama la línea médica, más mascarillas y todo lo que se está usando, ellos van a producir y muy bien y muy rápidamente y a muy buenos costos en nuestro país. Asimismo, la senadora del Partido Verde, Sandra Ortiz, propuso al gobierno acudir a las reservas internacionales para incentivar la producción de los microempresarios. Ministro, es muy importante que ustedes y que junto con el ministro de Hacienda, que por favor, yo era el ministro de Hacienda que se pudo un poquito más las pilas, porque vemos que él sí está mirando cómo sacan recursos para fortalecer todos los sectores, pero yo siempre he dicho que el sector empresarial, igual que nuestro sector campesino, son los sectores más importantes de nuestro país y que podemos sacar adelante a Colombia y mover y minimizar la economía como queremos hacerlo. Yo quiero decirles que nosotros sabemos que existen unas reservas internacionales, hemos hablado mucho sobre ese tema, lo han dicho muchos congresistas, hoy quiero volver a repetir el tema de las reservas internacionales. Hoy hay alrededor de más de 54 mil millones de dólares en reservas internacionales, por qué no hemos tocado esos recursos, si solamente con 5 mil millones de las reservas internacionales, que son alrededor de 20 billones de pesos. Porque yo quiero decir, Bancoldes ha hecho los esfuerzos por entregar los dineros, pero la simple intermediación, como es la banca, no han ayudado en absolutamente nada. A la gran mayoría nos gusta trabajar, no nos gusta que nos regalen absolutamente nada. Está bien que el gobierno busque alivios por uno o dos meses para los sectores más pobres de este país, pero aquí tenemos que fortalecer el emprenderismo, tenemos que sacar a Colombia adelante a través del emprenderismo y es con recursos y es con dinero y esa es la realidad, porque así poco a poco va mejorando la economía de nuestro país. Voces del Senado Para hacer claridad de la situación que se viene presentando en el Congreso ante la posibilidad de sesionar presencial, semipresencial o virtualmente, los senadores de la Comisión Primera realizaron en sesión informal un debate con expertos en materia constitucional para definir la legitimidad de estas sesiones no presenciales en el ejercicio de control político que son fundamentales para tomar medidas en los decretos emitidos por el gobierno ante el estado de emergencia económica, social y ecológica. Las sesiones pueden hacerse de manera virtual o semipresencial siempre y cuando se lleven a cabo las funciones del Congreso, así lo expresó el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández. Sin un control político y sin un control jurídico es imposible que funcione una democracia y que opere un Estado social de derecho. Hoy por hoy, a la luz de la Constitución política, sobre los decretos que se dictan en desarrollo del estado de emergencia económica, social, por calamidad pública o ecológica, se prevén dos tipos de controles, básicamente. El control jurídico a cargo de la Corte Constitucional y el control político a cargo del Congreso. En esta materia del control político, el Congreso, que es el representante del pueblo a nivel nacional, tiene una facultad permanente. Eso parece que a veces se olvida. Al Congreso le corresponde, fuera de la función, de actuar como poder de reforma para modificar la Constitución política, hacer las leyes, es decir, ejercer la función legislativa y ejercer el control político sobre el gobierno y sobre la administración. Para el senador del Partido Verde, Valdeonías Name, el retraso del Congreso ha pasado factura para hacer frente a las decisiones del gobierno en temas económicos. Nos demoramos un mes en aparecer, fuimos los grandes ausentes y eso nos va a costar muy caro como Congreso haber estado ausentes en medio de la crisis. Pero en medio de la ausencia, los vacíos los ocupan institucionalmente otros. De tal manera que ese hiperpresidencialismo que ya venía antes del COVID, ahora va a ser peor. Por ejemplo, en los decretos legislativos, que deben tener conveniencia, oportunidad y viabilidad para los políticos y que deben tener también directa relación específica, lo aprovecharon para sacar en los decretos legislativos una medida y una norma para vender el sector financiero estatal. En uno de los decretos legislativos le traspasan al siniestro ministro de Hacienda de las 16 financieras estatales que duramos tantos años cuidando. El Fondo del Ahorro, ICTEX, el Banco Agrario, todo se lo pasan para que en un plazo de seis meses, fíjense cómo rompe la inmediatez para conjurar un Estado de excepción, en seis meses se lo entregue a una sociedad de economía mixta que es regalarle a los bancos las 16 financieras estatales. El señor Sarmiento debe estar ya preparándose con corfinanciera que todavía no ha podido terminar de dar explicaciones al Estado sobre los delitos que se cometieron en Other Breaks. De igual manera, el senador Miguel Ángel Pinto recalcó que sin importar la manera en que se sesione, los debates y los proyectos se deben adelantar antes del cierre de la legislatura. El tema del legislativo de este periodo, yo creo que ya tramitar proyectos de ley o de reformas constitucionales de aquí al 20 de junio, que termina el periodo, va a ser ya prácticamente imposible, los tiempos no dan, lo único es determinar si las votaciones de proyectos que se hicieron en la Comisión Primera de la Cámara tienen la validez para darle continuidad a ese trámite. Creo que si la tienen, serían los únicos que podrían salvarse durante esta legislatura para determinarnos en el tema de control fiscal. No obstante, el senador Rodrigo Lara del partido Cambio Radical insistió en preferir las sesiones semipresenciales y debatir ante el gobierno temas tan delicados como los relacionados a las pensiones. Se ha modificado el régimen pensional de este país, se trasladaron a 20 mil pensionados del régimen privado de pensiones cuya obligación estaba a cargo de los fondos privados de pensiones, completamente descapitalizadas y se les trasladó el pasivo al fondo público de pensiones. Se le otorgó una liquidez de 13 billones de pesos a los bancos y no ha habido ninguna reacción por parte de los bancos. Hemos visto y podemos ver que en el informe que entregó el gobierno nacional al Congreso de la República, más allá de unos enunciados generales sobre montos de gasto, no hay ninguna precisión sobre la manera. Es decir, no hay control político. Yo entiendo que en abstracto algunos profesores inicialmente preocupados porque no veían el funcionamiento del Congreso propusieran que se buscara una salida. La salida puede ser semipresencial, puede mezclar la virtualidad como lo hacen las mayorías de las democracias, pero exige, como en todo rito y en todo procedimiento, porque la función legislativa es esencialmente procedimental, presencia en el lugar. Yo no me imagino que en la misa de Pascua el Papa Francisco hubiera oficiado la misa desde sus aposentos, desde su casa. Hizo con unos cuantos obispos, con unos cuantos diáconos, pero respetó el espacio, respetó el lugar, porque la carga simbólica que tienen este tipo de instituciones es muy alta. Por su parte, el senador del Partido Conservador, Eduardo Enríquez Maya, puntualizó en que no es momento de poner trabas para sesionar de la manera que se tenga que hacer, pues lo importante es actuar lo más rápido posible. Si no, el resultado que se dé, hemos perdido mucho tiempo discutiendo sobre sesiones virtuales y sobre sesiones presenciales. Me recuerda en el pasado cuando discutían los federalistas y los centralistas que dieron origen por esas discusiones del centralismo y del federalismo a la patria boba. En estos decretos de emergencia, señores senadores, no opera la acción pública, porque el control es automático. ¿Cómo me gustaría, señor presidente, que usted nos asigne funciones para defender o para impugnar en la Corte con escritos cuando se fija en lista determinada o determinado proyecto y poder actuar, si es del caso, para defender o para impugnar fuera del control político que nosotros tenemos derecho por mandato constitucional y que realmente hemos perdido tiempo para hacer control político y tiempo para legislar? Voces del Senado Por ser una fuente de generación de empleo, por su importancia para el turismo y ser un motor de desarrollo al interior del país, mediante la conectividad, según algunos senadores de la Comisión encargada de los temas económicos en el Congreso, el transporte aéreo debe ser reactivado para un mejor futuro luego de la pandemia. La información con el periodista Hernando León Banegas. Con la participación de los ministerios de transporte, ministerio de comercio, voceros y representantes de las empresas aéreas que prestan el servicio de transporte aéreo a nivel nacional e internacional, la Comisión Tercera del Senado realizó un debate de control político para conocer de viva voz la problemática del sector y establecer acciones para salvar de la crisis desde el gobierno a este sector de la economía en Colombia. El senador Fernando Araujo del Centro Democrático advirtió que el debate busca salvaguardar el trabajo de muchos y muchas empresas que se necesitan para el futuro. Más allá de darle un salvamento en créditos, avales, etcétera, a esta industria, pensar en permitir la operación hacia el futuro, que eso es lo más importante. ¿Cómo se permite la operación hacia el futuro con estas medidas de bioseguridad? Pues haciendo una compensación, no es regalarle una plata a la aerolínea, sino más bien a los consumidores porque es que si no se realiza esa compensación en bioseguridad, pues va a ser el consumidor el que le va a tocar asumir ese costo de tapabocas, de dejar una silla desocupada, del antibacterial y de las medidas de bioseguridad. Yo quería dejar esta idea conceptual en la mesa con el ánimo de darle un mensaje constructivo de buscar alternativas, no para salvar empresas. Seguramente tendremos que dar este debate también en otros sectores de la economía que también son estratégicos, pero quiero reiterar, no es posible recuperar nuestra economía sin tener una industria aeronáutica que funcione y que le sirva al país para que pueda rebotar. La ministra de Transporte, Ángela Orozco, destacó la importancia de la bioseguridad en el transporte aéreo como requisito para recuperar la confianza de los usuarios. El servicio de pasajeros está restringido tanto para vuelos domésticos como para vuelos internacionales y como digo, está en el caso de los vuelos domésticos, pues mientras hay un aislamiento preventivo, una cuarentena como la que tenemos, inteligente, van a estar restringidos lo que es el servicio terrestre de pasajeros de media y larga distancia como el servicio aéreo doméstico. Desde ese punto de vista, conceptualmente, como es claro, ambos siguen la misma filosofía. Y estamos dando la discusión final sobre el tema de los protocolos de bioseguridad, también consultándolos no solo con las aerolíneas, sino también con los concesionarios aeroportuarios y en el caso con Aerocivil, en el caso de los aeropuertos que administra directamente Aerocivil, precisamente para identificar una vez se restablezcan los vuelos domésticos cuál es el protocolo adecuado y como mencionó el senador Araujo, pues hay el debate de la silla de por medio, que si bien no es un metro de distancia, entendiendo que dentro de los aviones pues lo mínimo es el uso de tapabocas y obviamente esta es la discusión de fondo que hay. Tenemos un análisis de todos los países del mundo esta discusión se está dando. El director de la Aeronáutica Civil Juan Carlos Salazar destacó los aportes del senador citante y aclaró la importancia del sector aéreo en la economía del país. El senador Araujo lo expresó de manera brillante como los impactos económicos que se prevén precisamente de esta situación tan complicada que está viviendo la aviación mundial y que está viviendo la aviación colombiana no solo en la pérdida de la contribución al Producto Interno Bruto de nuestro país sino una potencial pérdida de empleo de los encadenamientos y pues acá se observa de manera muy dramática cómo el sector venía creciendo de manera muy importante de manera vertiginosa podríamos decir en los últimos 10, 12 años y la proyección tan ambiciosa que teníamos del crecimiento para los próximos 12 años lo que se denomina el Plan 2030 de superar los 100 millones de pasajeros y duplicar la movilización de carga este es el escenario que nosotros preveemos de acuerdo a las metodologías internacionales que se están utilizando pues cómo serían los escenarios bajos probables para el transporte aéreo doméstico y para el transporte aéreo internacional en la medida en que vayan progresando esta situación de pandemia que hoy en día aqueja todo el transporte mundial por su parte el senador Efraín Cepeda resaltó el rendimiento de los más de 600 mil trabajadores del sistema aéreo y su compromiso con el país en estos momentos de emergencia y agradeció a las empresas del sector por los importantes aportes a la economía se prevé una reducción del 56 3% en el transporte aéreo de Colombia para este año 2020 lo cual representaría y allí están las cifras la pérdida de 235 mil empleos si estas 235 mil personas pasaran a programas sociales y le entregaran un subsidio anual pongamos de 650 mil pesos anuales que es insuficiente ahí habría una erogación del gobierno nacional de 150 mil millones de pesos y por supuesto que el peor de los escenarios es tener un sector aeronáutico débil desequilibrado que no sirva para la conectividad y peligroso que la demanda sea mayor que la oferta porque eso llevaría también a un alza en los tiquetes aéreos y se afectaría el turismo los negocios y los empleos de los colombianos Voces del Senado Frente a las condiciones vulnerables en las que se encuentran los colombianos la Comisión Séptima del Senado citó a la directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social Susana Correa con el fin de analizar qué medidas ha adelantado su entidad y aprovechar para realizar propuestas encaminadas a garantizar la calidad de vida de los colombianos en el marco de la pandemia más información con César Alexander Ariza El senador de Cambio Radical Fabián Castillo hizo un llamado desde la Comisión para que los colegios privados colaboren a aquellos padres que se encuentran afectados por la cuarentena No quieren ceder ni un poco en cuanto a rebajas de matrículas y mucho menos de las mensualidades sigo insistiendo en que no están siendo consecuentes con lo que está ocurriendo en el país y que por más gastos que tengan todo el estudio virtual es efecto de la improvisación porque ningún colegio estaba dentro de sus planes de estudio pasar 100% a virtuales a sus estudiantes así que no sabemos cuál es el impacto de esto en la calidad educativa y en verdad exhortamos a los propietarios de colegios privados que se pongan la mano en el corazón y que ayuden un poco a los padres de familia que son los padres de sus estudiantes que muchos no puedo decir que todos pero muchos deben haber disminuido sus ingresos susana correa directora del departamento administrativo para la prosperidad social se refirió a los dos programas que desde su entidad buscan ayudar a la mayor cantidad de personas en materia laboral y alimentaria nosotros tenemos dos programas de empleabilidad uno para gente operaria y base y otro para los jóvenes en acción el que vamos a operar nosotros y que estamos articulando hoy con diferentes entidades tanto privadas es un nuevo programa que se llama empleate donde vamos a querer llegar a esas entidades que hoy durante esta pandemia han aumentado su empleo han aumentado sus funcionarios y lo que queremos es precisamente llegar con esas personas de base que no se necesitan tener requisitos profesionales y que logramos meterlos por lo menos nueve meses en seguridad alimentaria express con excedentes se llama así porque va a ser un programa muy corto con cultivos y crianza de pollos y por qué de pollos porque es el más corto no vamos a entrar desde semillas sino que vamos a comprar ya plantas pequeñas para que lo empecemos mucho antes de que se acabe este mes de mayo y que dure máximo cuatro meses en donde logremos que ya las personas empiecen a los dos meses a tener producto de estos cultivos y de estos crianza de animales no obstante la senadora Victoria Sandino del partido Farc resaltó que si bien las ayudas inmediatas son claves no se puede dejar de lado la desigualdad social que hay en el país que este momento político que estamos viendo está también demostrando la debilidad que hay alrededor de esta política solamente en materia asistencialista focalizada e implementada en nuestro país pues que requiere que el estado colombiano y sus ayudas no sean solamente vayan dirigidas solamente a reducir la pobreza en términos estadísticos pero realmente en materia de desigualdad las cosas siguen iguales y por qué sustento esta posición doctora Susana la gran mayoría de los colombianos y las colombianas que viven de la informalidad y que además su empleo pues es tan enorme no están en esta categoría cuando sabemos que con ese presupuesto nadie vive en este país o sea estamos hablando de un mínimo que todavía genera dificultades para los hogares colombianos imagínense con este ingreso y si los si los apoyos si las ayudas van para esta categoría pues realmente es bastante reducida y lo que buscamos es que llegue al mayor nivel de personas asimismo el senador del partido verde José Aulopolo nuevamente hizo un llamado para que las ayudas alimentarias lleguen a los municipios del sur del país ojalá a través suyo podamos lograr que esta comida está en las bodegas de la DIAN de Ipiales se pueda repartir me vuelvo canzón temático pero no dejaré de seguir diciendo que hay que evitar que esa comida o se la roben como siempre se la roban o se pudra como a veces se pudra no es humano doctora Susana Correa no es humano que mientras nuestra gente esté aguantando hambre en la DIAN folclóricamente sigan manteniendo bodegas llenas de comida que la gente de nuestros territorios la necesita por otro lado Álvar Uribe senador del partido de gobierno propuso analizar el proyecto de ley del bono solidario que ayudaría a las familias y niños de escasos recursos con la comisión hemos pasado una serie de proyectos bien importantes en esa dirección y sería muy importante este del bono solidario ¿por qué? porque empieza a nivelar la cancha en Colombia unos niños nacen en unos hogares que les pueden dar todo el apoyo patrimonial de ingresos otros niños en unos hogares muy pobres ¿y con qué financiar ese bono solidario? este gobierno eliminó el impuesto al patrimonio de las sociedades y en la reforma tributaria se decidió seguir bajando gradualmente el impuesto al patrimonio de las personas naturales que debe desaparecer en el año 2022 nosotros pensamos y lo dejamos para la reflexión de ustedes que puede haber un impuesto moderado a las personas naturales permanente para financiar ese bono solidario y una pregunta ¿cómo conecta eso con la recuperación social y económica de Colombia? ese bono sería redimible para una pensión puede haber otras posibilidades redimirlo parcialmente cuando ese niño ya sea un joven se haya graduado en una universidad tenga un proyecto de emprendimiento etcétera entonces eso indica que va a haber un tiempo de no menos de 25 años de no menos de 25 años para que ese bono esté creciendo y capitalizándose síganos en facebook como senado colombia en twitter e instagram como arroba senado gotco y a través de la aplicación mi senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas hemos llegado a la emisión del día de hoy si desean más información sobre los temas del legislativo pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto com este programa se realizó bajo la dirección de la jefa de la oficina de información y prensa raquel astrid gutiérrez vizcaíno la coordinación de maritza pardo rojas en el trabajo periodístico gloria moncayo hernando león vanegas césar alexander arisa y en la producción carlos mario segura romero con la locución de edgar segura les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia de la república